¡Increíble, hermanos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, joder! Estoy flipando, o sea, estoy flipando, pero flipando en serio, o sea, me cago en la cola. Estaba en la calle, hermanos, en la calle, en la calle, ¿vale? ¡Mirad! En la calle, ¿vale? Con chándal, sí, sí, con chándal. ¿Qué pasa? ¿Algún problema, algún problema, algún problema, hermanos? Es mi estilo, ¿vale? Es mi estilo. Como el chándal nada, ¿vale? Tengo el chándal y ya está. En fin, hermanos, estoy flipando de verdad. Acabo de recibir un email que me acaba de dar la vuelta al corazón. A ver, vamos a hablar desde el principio, ¿vale? Os voy a contar la cosa desde el principio. Hace un par de días subí un vídeo hablando de las ganas que tenía de ir a Japón, porque Frigo está en Japón, Frigo va a pasar un mes, en Japón de hecho está haciendo blog diario, etcétera, etcétera. Pero, 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 era un rollo, un rollo que iba a ir a Japón, ¿vale? Iba a ir a Japón, o sea, esto era 100% real. Voy a ir a Japón, se lo dije a Frigo, ¿vale? Quería que fuera una sorpresa o algo así por el estilo, o sea, me cago en la cona. Sorpresa para vosotros, en plan decir, yo qué sé, si vamos a X likes, me voy a Japón, pero realmente me iba a ir a Japón. No sé cuándo exactamente, si a finales de la semana que viene, en Semana Santa no, porque era, no sé, no lo veía, lo veía jodido, ¿vale? Lo veía bastante, bastante jodido, me cago en la cona. Pero, hermanos, hermanos, es que he flipado, he flipado. He recibido un email, un email de Hotels Combine, ¿vale? Para la gente que no sepa lo que es Hotels Combine, es un comparador de precios que es una app, ¿vale? Una aplicación de móvil o de web, en la cual te compara el precio del sitio, del hotel y te lo pone el más barato, te pone el más barato. Básicamente es para tener el precio más barato de tus viajes, of course, ¿vale? Ya creo que ya lo sabemos. Es la misma empresa que creo que me patrocinó el viaje en un par de años y no esperaba, pero para nada esto, ¿eh? ¡Para nada! He recibido un email que es que, de verdad, estoy flipando muchísimo, pero flipando mucho, tíos. Hola, Folagor, somos el equipo de Hotels Combine en España. Creo que ya nos conoces de tu viaje a Japón con tu hermana en agosto de 2016. Obviamente, obviamente, claro que los conozco, me cago en la cona. Hemos visto uno de tus últimos vídeos y creemos que tu amigo Friguales realmente te necesita, o sea. ¡Polla! ¡Polla! ¡Qué cabrones! Encima ahí medio, medio diciendo, venga, creemos que te necesita. Hijos de pii... No, no, no voy a insultaros, no voy a insultaros, no voy a insultaros, ¿vale? Hemos estado pensando y nos gustaría proponeros algo a ti y a tu hermana. Si realmente vuestros seguidores demuestran de verdad que queréis que vayáis a Japón a vivir esta aventura con FreeWaddle, nos comprometemos a conseguiros un viaje inolvidable por las tierras niponas. ¿Qué os parece? Esperamos vuestra pregunta, vuestra respuesta, perdón, no vuestra, vuestra pregunta. Y la de vuestros seguidores, Sayonara. El equipo de Hotels Combine España. Vale, evidentemente, hermanos, obviamente yo les he contestado, o sea, antes de hacer el vídeo les he contestado, les he dicho que ¡Oh my fucking God! ¿Qué queréis que haga, vale? ¿Qué queréis que haga? Me han dicho algo relacionado con Instagram, ¿vale? Así que deduzco, hermanos, deduzco que ahora mismo en mi página de Instagram he subido una foto, una maldita foto, la cual quiero que llegue al máximo número de likes posible de mi canal. Es decir, es decir, de mi canal no, de mi cuenta de Instagram, perdón. La foto con más likes de mi Instagram tiene... Tiene 46.000 likes. A ver si... No sale, no sale, no sale. Sí, sí, sale, sí. Vale, tiene. Tiene 40... 46.000 likes. Es decir, si esa foto que acabo de subir, hermanos, llega a más de 46.000 likes... ¡Hostia, hermanos! 46.000 likes. No digo nada, pero ¡eh! Pido un favor, hermanos, o sea... Me cago en la cona, o sea, me cago en la cona. Creo que 46.000 likes puede ser en la pene, pero en la pene, pene. Vale, si la foto llega a esos likes, a más likes que la foto, o sea, que sea la foto más likeada de mi Instagram, ¿vale? Comprometen a llevarme a mí y a mi hermana muy pronto, el lunes, el lunes, el lunes, hermanos, el lunes. Hay que decir que yo estaba preparando vídeos, pero no tantos vídeos, of course, o sea, ni de coña tantos vídeos. Así que voy a tener que matarme a prepararme vídeos, hermanos. Vídeos de Pokémon, evidentemente, toda la serie de Pokémon Titán, vídeos guapos y, obviamente... ¿Qué le pasa a mi pelo, hermanos? Hola, hola, mi nombre, mi nombre es Joel. ¡¿Qué le pasa a mi pelo?! Y, evidentemente, ya que me he llevado Tales Combine, voy a hacer vídeo diario. Vídeo diario allí, chicos, con Frigo, haciendo un montón de cosas con mi hermana, o sea, ¿tú sabéis lo que puede ser eso? Puede ser increíble, o sea, puede ser espectacular. Ya tenía pensado ir, la verdad, yo tenía pensado ir, pero esto ha sido una oportunidad que ha sido increíble. Pero increíble. Así que, hermanos, en vuestra mano está, no me falléis, me cago en la cola, lo digo de verdad, lo digo de verdad. Tenéis la foto ahora mismo en Instagram, no sé cómo será la foto, ¿vale? No sé cómo será la foto, no, no, no lo sé, no lo sé. Pero quiero que sea la foto más liqueada, sin duda, o sea, sin duda. La subo a las 11 de la noche, bastante tarde, lo sé, pero ahí está. Y como no llega a 46.000 likes, ¿qué con hago, tío? ¿Qué con hago? ¿No me llevarán? No me troleéis, ¿eh? No me troleéis, por favor. De hecho, el vídeo de las 11 de hoy no iba a ser este, iba a ser una partida de Fortnite con una persona bastante especial que he hecho ahora mismo en directo. Bueno, ahora mismo, hace un rato. Así que, en fin, no digo nada y lo digo todo. Así que, bueno, en vuestras manos está. Mañana, mañana hablamos, chicos, venga. ¡Gracias!